¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! Y este es el 68. Los números ganadores en Pega 3 son 41, 90 y 68. Muchas felicidades. Es momento de hacer de tus sueños una realidad junto a diaria. Pero antes, querido jugador, te recordamos que las ligas europeas llegan al final de temporada. Es por eso que te invitamos a multiplicar tu pasión junto a Apostemos. Vamos a conocer el primer dígito favorecido para esta mañana. Y este es 6. Segundo dígito, 3. Número favorecido en diaria 63 con su símbolo de sueños Coco. Es momento de conocer la esferita ganadora para MultiX. Pero antes, le damos las gracias a nuestro notario y auditora por acompañarnos en cada uno de nuestros sorteos. La esferita ganadora para MultiX es... 2X. Tu premio se multiplica por 2 esta hermosa mañana en diaria. Y muchísima suerte para nuestros queridos jugadores de más 1. Es momento de conocer el número favorecido. Y este es... 2. Los números ganadores en diaria son... 63 con su símbolo de sueños Coco. Para MultiX, 2X. Para más 1, 63 más 2. Muchas felicidades. Y recuerda, llenos de esperanza, Loto te cambia la vida.